Paso los días soñando Pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te quiero y ni siquiera puedo verte Dulce amor, qué dolor Mi sentimiento está en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores si no estás sin mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer Y que tú a mí me quieres como yo a ti